Continuamos amigos en desayunos informales, 9 de la mañana, 22 minutos, 12 grados la temperatura de esta hora en la capital, lo decíamos antes de la pausa, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro próximo invitado sobre un tema muy importante y preocupante que es la situación de las cárceles en nuestro país, Leo. Sí, porque ayer el comisionado parlamentario penitenciario presentó el informe sobre el estado de las cárceles del año 2021, hubo datos que apuntan a cosas que mejoraron, datos que apuntan a cosas que no mejoraron, que empeoraron, un dato muy impactante es que se duplicó el número de personas fallecidas dentro del sistema carcelario, para hablar de todo esto estamos con el comisionado Juan Miguel Petit, bienvenido. Buen día, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. El café también, por favor. ¿Cuál sería un primer balance general del informe que se presentó ayer? Bueno, que Uruguay sigue teniendo demasiadas personas presas, eso no es por un designio malévolo, sino porque hay una serie de temas sociales que el estado no logra resolver de otra manera. Por decirlo de una manera sencilla, por ejemplo, una tentativa de hurto, un delito leve, como hay un estado potente, fiscalía y policía potente, eso se detecta y... Se aplica a la sanción penal. Hay otras medidas alternativas a una ejecución penal que Uruguay no ha desarrollado como las medidas alternativas. Y hay obviamente un hilado fino de política social que no está llegando a una cantidad de jóvenes que son arrasados por esa leva del siglo XXI que es el narcotráfico, el narcomenudeo, la narcocultura. Entonces, excesiva prisionización, condiciones de vida en cárcel que siguen siendo malas, no han mejorado, ha aumentado la población, pero las condiciones de rehabilitación no son suficientes, no son buenas, no frenan la violencia. Entonces, eso requiere medidas. Hemos hecho algunas sugerencias, mucho diálogo con las instituciones y, como decía Leonardo, hay señales positivas y hay también muchas cosas preocupantes y cosas negativas. Hay, sobre el tema de esa leva que hace el narcotráfico en los barrios, fue un tema que estuvo en la campaña electoral, recuerdo la propuesta, por ejemplo, de Talvi de los Liceos Modelos en los barrios pobres, o la propuesta de llevar la sede del Mides justamente a esos barrios. Todas esas señales debe hacer presente al Estado para que tomara una presencia fuerte y compitiera con el narcotráfico en, bueno, captar a esos jóvenes. Entonces, estamos en deuda con eso, ¿no? Sí, eso es un desafío enorme. En el informe hay un capítulo que llamamos la circulación social del delito, que tiene que ver, que es un aporte, una reflexión sobre cómo las políticas sociales tienen que buscar hoy sistemas finos de cirugía robótica, ese tejido social que se rompe. Es un viejo desafío. Capaz que algunos se puedan acordar, hace muchos años, con Leonel Brizola, era el gobernador de Río de Janeiro, inventó aquello que se llamaban los brisolóes, que era una especie de centros comunales en los barrios más pobres donde se daba deporte, alimentación, educación. El Estado se ha ido corriendo, del Estado central, donde tú ibas a las personas pobres, vulnerables, iba a la ventanilla central, iba al comedor de Linda, al Pería de Rosel, etcétera, etcétera. Pero ha habido como una nueva forma de exclusión, donde mucha gente que no puede ir al hospital, o no puede ir al local de VPS o de prestaciones sociales. Entonces el Estado se empieza a correr y empieza a crear una cantidad de elementos en el territorio, los CAIF, etcétera, etcétera. Pero ahora el desafío es un nuevo corrimiento, ya no alcanza cuando está en el barrio, hay que estar casa por casa, puerta por puerta. Ese es un enorme desafío, muy complejo, desde la cárcel se puede hacer, pero hay un desafío de política social del siglo XXI, que yo no tengo la solución. Es mucho más fácil plantear el problema que plantear la solución, pero sí hay que empezar a pensar sobre eso y algunas recomendaciones van en ese sentido. Un tema que me parece que es insoslayable, es el tema de, aparte ustedes lo plantean en el informe, es el tema del aumento de las muertes. Y en particular una preocupación es que en casi un tercio, 27 del total de las 86 muertes que hubo el año pasado, verificaron fallas asistenciales ostensibles, dice, o negligencias directamente, en relación con lo que fue el resultado fatal. Y además que en un porcentaje inaceptable de muertes, la información disponible ni siquiera permite señalar que la manera de ocurrencia sea muerte natural o violenta. ¿Qué piensan ustedes de cómo se ha profundizado esta situación tan trágica en las cárceles? Ahora te hago un comentario sobre el tema de la información, que tiene varios elementos. Nosotros también, es justo decirlo, nosotros en estos 7 años en los que yo he estado, siguiendo un proceso anterior de crecimiento, la oficina cuando empezó no tenía local. El doctor García, yo soy gran admirador de la tarea que hizo, el camino que abrió cuando empezó a funcionar, no tenía local, iba a las cárceles y no lo dejaban entrar. Tenían que llamar al ministro porque no sabían qué era, si era del Poder Judicial, si era de Fiscalía, si era de UNG, en fin. Todo ese proceso ha venido creciendo, es una institucionalidad que el Parlamento, al servicio de unos problemas más complejos, creo que ha ido consolidando. Nosotros hemos mejorado los instrumentos de observación. Desde hace dos años trabajamos con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina con el doctor Hugo Rodríguez. O sea, yo no soy médico legista, no soy médico, y bueno, hay una cantidad de cosas que ahora nosotros vemos que antes no veíamos. Claro, lo que dices es que antes por ahí existían pero no se notaban. Exactamente, hemos afinado mucho el diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico caso por caso, que es muy impactante, yo te diría que en esas cuatro carillas donde está el caso por caso, esos 27 casos donde se constató omisiones de asistencia o negligencia en el sistema, está todo dicho. Entonces, eso lo que muestra es, más que en el... Que puede haber también el gisens individuales de un médico, de un funcionario, de un enfermero, lo que fuera, hay sobre todo un sistema que no funciona, un sistema que tiene carencias que Uruguay no debe tener. Porque Uruguay es un país de desarrollo alto, no es un país pobrecito de América Latina o de Centroamérica que a duras penas cubre lo esencial. Uruguay es un país potente, tiene un estado potente, tiene un estado de bienestar que nace en el siglo pasado y que sus líneas atraviesan todas las administraciones. Y eso es una cosa que Uruguay tiene que cuidar. Claro, no es homogéneo, hay agujeros. Este es un área donde hay carencias. Entonces, allí el tema es el sistema, allí es el rol de ACE. ACE tiene... Así como tuvo una actitud proactiva, muy positiva y diría que ejemplar en el mundo, en el combate al COVID en la cárcel, en la vacunación, en priorizar la vacunación de los presos. Hubo países donde hubo personas privadas de libertad que tuvieron que hacer juicios para que los vacunaran. Bueno, ACE hoy tiene que completar, ACE está demasiado ausente en muchos sectores, demasiado pobre la cobertura en las adicciones. Los casos muestran que es pobre la cobertura en salud mental y que hay mucho para avanzar allí. Eso por un lado. Con respecto a la información, hay dificultades, algunas legales, por ejemplo, para acceder a la historia clínica, para acceder a la información que está en la carpeta fiscal. Hay algunas informaciones reservadas a las cuales nosotros no llegamos porque todas muertes están en la investigación, no todas, pero buena parte están en la investigación fiscal. Ese es un tema sobre el cual estamos trabajando con ACE y con la fiscalía para poder completar el acceso a esa información. Pero ese dato yo creo que es fundamental. El rol de ACE en la salud, la salud penitenciaria, es uno de los desafíos del siglo XXI, porque también es la salud de la comunidad. Es un barrio, es un barrio más de la sociedad. Petit, hablando justamente de las fallas asistenciales, de la negligencia y de los casos. En el detalle de los casos, hablamos de chiquilines de 20, 22, 24, 26 años muertos. Por ejemplo, tras recibir una herida abdominal por arma blanca, el fallecido permaneció tres días con síntomas digestivos, con agravación progresiva sin ser trasladado. Se habla también del fracaso de manejo psiquiátrico en otro de los casos. Se habla de un suicidio dentro de las 24 horas de ingreso después de haberlo anunciado. Y así podemos seguir lo que demuestra claramente esto que tú estás diciendo sobre las fallas asistenciales. ¿Qué dice ACE al respecto? ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo diálogo mucho con ACE, cosa que valoro muchísimo. Nosotros empezamos a tener una muy buena relación con ACE desde que empezó el doctor Garámbula en la anterior administración y establecimos una especie de teléfono rojo con los casos. En un momento habíamos recurrido a habeas corpus porque no se lograba concretar cirugías a privado de libertad. Y bueno, eso mejoró mucho la relación con ACE. Continuó en la actual administración, tenemos un muy buen diálogo con ACE y con la gerencia. Y bueno, nosotros planteamos nuestras inquietudes. Hubo una reacción muy buena de ACE que realmente subrayamos, aplaudimos. Cuando hace fin del año pasado hicieron un screening, un diagnóstico de todos los privados de libertad, fue muy notable y muy emocionante ir, por ejemplo, al CONCAR y ver al CONCAR invadido por médicos y enfermeros en las aulas, en los patios, en los salones de visita, conversando con los internos, pesándolos, tomándoles la presión, preguntándoles si estaban vacunados, etcétera, etcétera. Mucha gente que nunca en su vida había visto un médico, pero eso hay que seguirlo, eso hay que continuarlo, eso hay que profundizarlo, eso hay que sistematizarlo. Eso tiene un costo de recursos. Porque, claro, la acción de urgencia se puede hacer una vez, pero la continuidad es lo que es la institucionalidad. Seguimos dialogando con ACE, yo creo que hay conciencia de que es un tema de salud pública. ACE a veces dice, bueno, pero qué mal que está esto que encontramos. Bueno, pero te recordemos que esto es un proceso. ACE entra en las cárceles en 2000, fines de 2009. O sea, antes en las cárceles había solamente médicos que dependían de sanidad policial, que por lo tanto no tienen la autonomía técnica que puede tener la salud pública. O sea, el Uruguay, nos dormimos todos muchos con esta área de la realidad que estuvo muy poco tratada, hasta hace 15 años o menos, hasta hace... Era muy difícil encontrar, por ejemplo, aulas de secundaria. Hoy tenemos 200 estudiantes universitarios en las cárceles. Hoy en una cárcel de máxima seguridad se está planteando hacer un polo universitario, por ejemplo. Entonces, estamos mal, es grave, pero es tratable, se puede curar. El tema es lograr lo que tú decís, lograr que haya alguna mejora presupuestal, porque no todo se puede arreglar con buena voluntad y con diálogos, que son la base para todo. Entonces creo que ACE es uno de esos organismos que tiene un aporte importante para hacer para este tema de salud penitenciaria, que es un tema de salud pública también, porque esto afecta a toda la comunidad. Ahora, en todos los casos es un tema de recursos, porque quiero volver a algo que leía Nacho y que por lo menos a mí me sorprendió muchísimo, que ustedes dicen que hay un porcentaje inaceptable de muertes en las que la información disponible ni siquiera permite señalar si la muerte fue natural o violenta. Estamos hablando de nueve muertes, si no me equivoco. Y me queda la duda, más allá de lo que dijiste, ¿qué es lo que pasa ahí? Estamos hablando de una persona que muere y no se investiga, el Poder Judicial hace, el Ministerio del Interior no investigan por qué se dio esa muerte, es un preso, no importa por qué murió. ¿Es eso lo que pasa o lo que pasó en estos casos? No, no, no necesariamente, no exactamente así. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el acceso a las historias clínicas es clave para entender el proceso somático que tuvo la persona previamente. Entonces, en algunos casos, cuando la persona falleció y no está la familia que nos pueda autorizar a acceder a la historia, nosotros no podemos acceder. Por ejemplo, o hay información que está en investigación fiscal y hay datos que tiene la fiscalía que nosotros no tenemos. Hay otros datos que nosotros creemos que a veces es un tema administrativo y cultural. Por ejemplo, si la familia a nosotros nos autoriza a ver la historia clínica de un fallecido, nosotros creemos que tenemos pleno derecho a poder ver esa historia clínica, porque el dueño de la historia es la persona. Si falleció, esa historia pasa a ser de su familia. Bueno, en fin, yo creo que eso... Ahí hay varios factores en... Nosotros también tenemos dificultad legal para acceder a las investigaciones que están en la fiscalía, inclusive a veces de las denuncias que hacemos nosotros mismos, las denuncias penales que hacemos nosotros mismos con el caso de un fallecido. Es un tema que estamos... La propia fiscalía está de acuerdo en que hay que cambiar una norma, vamos a proponer un artículo al Parlamento para modificar eso. O sea, allí hay... A medida que vamos a tener más información, obviamente vamos a ver más problemas. Como contracara, debería haber más políticas públicas para responder a esos problemas que vamos a seguir diagnosticando. Ahora, usted hablaba también, por ejemplo, del presupuesto. Y el informe también da cuenta de lo que se invierte, digamos, en las cárceles. Y que sumado a un aumento de la población carcelaria, desde 2019 también ha habido una caída de la inversión desde 2015, según señala. Y se evalúa en 39.000 pesos el gasto mensual por persona privada de libertad. ¿Es así ese gasto que parece bastante exiguo, por cierto? Nosotros hicimos en este informe, a partir de una consultoría, porque nosotros somos una oficina chica. Claro, claro. Hicimos... Entonces buscamos aliados que nos permite la ley. La ley, la ley comisionado parlamentario que, entre otros, la lideró el diputado Díaz Mainar. Es una ley muy moderna. Es una ley pionera en el mundo, no en América Latina. Entonces nosotros tenemos convenios, por ejemplo, con Facultad de Medicina, con Facultad de Ciencias Sociales, con Facultad de Derecho, con la Universidad de la República. Podemos tenerlo con ONGs. Entonces hicimos este primer estudio presupuestal, que es muy complejo. Y diría que es una primera aproximación, porque hay una cantidad de datos que nosotros no podemos acceder y que son variables que hay que estudiar. Porque, a diferencia de otros organismos, el presupuesto penitenciario es una suma de aportes que hace desde el Ministerio de Educación, el Codicen, el Mides, ASE, Sanidad Policial, Ministerio de Defensa, etcétera. El propio Ministerio Interior, que a veces vuelca recursos de emergencia. O sea, el Ministerio del Interior compra 10 vehículos para el Ministerio del Interior y le da 2 al INR, pero eso no figura en el presupuesto asignado. La aproximación sí da una cifra cercana, así 39 mil y pico de pesos por mes. ¿Es mucho o es poco? Yo no voy a contestar a esa pregunta, me parece que es para reflexionar, es para seguirlo estudiando. Lo que sí parece es que hay una cantidad de dinero que podría o invertirse, usarse mejor, o que se tiene un mejor uso. Por ejemplo, cuando una persona comete un delito vinculado a las drogas, o es un adicto, comete un delito leve, y va a una cárcel por 6 meses, por 4 meses, por un año, ¿tiene sentido gastar esa cifra en un lugar donde no va a tener tratamiento? Porque alguien en una cárcel que entra por un año va a estar en el último lugar de la fila, porque en la cárcel lamentablemente pasa lo que pasa fuera multiplicado por mil. Hay pocos cupos educativos, etcétera, etcétera, lo van a ocupar aquellos que tienen penas más largas. Entonces, el que tiene por poco tiempo es relegado, de hecho. ¿Tiene sentido eso? No tiene mucho más sentido. Como está ocurriendo, y nosotros hemos aumentado muchísimo esta presentación ante la justicia, pasamos de 5 casos a 35 el año pasado, que una persona en vez de ir a la cárcel, cuando por ejemplo cometió un hurto, una tentativa de hurto, una receptación y es un adicto, ¿no es mucho mejor pagarle 40 mil, 35 mil, 50 mil pesos o lo que sea, a una comunidad terapéutica, a una clínica, a un centro atendido por expertos? Eso ya ocurre, y hay varias. Y nosotros hemos, y es una de las grandes alegrías que hemos tenido, intervenir en algunos casos, y solicitar el ingreso de la persona, no a la cárcel, sino que cumpla su pena en un lugar de tratamiento. Eso ya existe en Uruguay, no hay que hacer leyes ni nada, ya existe. La puerta ya existe, lo que pasa es que es una puerta que está derrumbada, y que tenemos una cultura muy punitiva, en parte porque justamente las medidas no carcelarias provocan temor. Hace poco hablaba de una persona vinculada al proceso de transformaciones en Estados Unidos, y me decía, hoy en día, en muchos países que están en la vanguardia de esto, ustedes hablan de medidas alternativas, como el trabajo comunitario, etcétera, etcétera. En muchas partes del mundo, la medida alternativa es la cárcel. Lo común es que la persona, salvo que sea un delito grave, cumpla su pena en una clínica, en un centro especializado, con una ONG, en una clínica que tiene un acuerdo con el poder judicial para controlar el tipo de delito que tiene, la violencia, la ira, etcétera, etcétera. El trabajo con la familia, recomponer todo eso. Y bueno, la pena alternativa es cuando no hay más remedio, la cárcel. Entonces la cárcel se especializa como cuando pasa... Una habilitación. A mí me pasó cuando fui a visitar unas cárceles en Inglaterra. En general, uno no encuentra a alguien que está preso por hurto, por tentativa de hurto. Encuentra gente que está presa por homicidios, rapiñas pesadas, terrorismo, narcotráfico pesado, no una boca chica, no... Que está muy mal, ojo. El delito está todo muy mal. ¿Por violaciones o violencia sexual? Por delito sexual, que es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. No, existen más violaciones, más litros sexuales en el siglo XXI. No, hay una cosa que es propia de los derechos humanos. Tenemos más sensibilidad, sabemos más y tenemos normas regulando eso. Entonces captamos una cantidad de cosas que antes no se captaban. Claro, nos faltan las herramientas para atenderlas. Entonces son de las preguntas que creo que este informe deja parte. para hacer ese filtro en el cual diga, bueno, esta persona en realidad no está inmersa en la mentalidad del delincuente habitual, porque en realidad lo que se transformó en un adicto y quiso hacer un robo para bancar su adicción y eso es todo, su carrera delictiva, entonces más vale que vaya a una clínica, digamos. Hay que tener un diagnóstico, digamos, hay que saber diferenciar entre el que, bueno, necesita estar en una cárcel porque es un delincuente habitual que comete delitos graves y una persona que de repente no tiene esas características. ¿Tenemos los mecanismos de diagnóstico en el sistema para poder diferenciar y no errarle? Porque si vos mandás a la calle a uno que tendría que estar adentro va a haber una desgracia y viceversa, digamos. Yo creo que el sistema penitenciario como sistema es muy joven en Uruguay, es muy nuevo, es del año 2011 hasta el 2011, o sea, hasta hace muy poquito, teníamos un sistema penitenciario en cada departamento, en cada jefatura de policía y la Dirección Nacional de Cárceles que trabajaba en el área metropolitana. Caos absoluto. Falta de servicios, falta de técnicos, etcétera, etcétera. A partir de 2011 y allí está en la norma de presupuestales, es evidente, hay un pico de inversión y se construyeron una cantidad de centros que hoy dan respuesta de Cáceres de Rivera, Juan Soler, Florida, etcétera, etcétera. Y hubo un desarrollo técnico muy importante, luego ese aumento se acható después del 2015, se estancó, pero hay frutos que siguen creciendo y siguen dando resultados. Hay mecanismos, se instaló un sistema de diagnóstico, se terminó con aquello que era, muchos de ustedes recordarán, la cárcel central, que era el lugar, entonces, cuando Alen Gaia por un delito leve, como es lo que dice Leonardo, cómo era el sistema para lograr que esa persona por un delito leve, por un accidente culposo de tránsito, no terminara en el lugar más extremo, más peligroso. Bueno, había que llamar, llamaba a una persona, golpeaba, iba a la familia, pedía a Mire, por favor, véanlo, mire que no, un sistema muy a la Uruguaya. Eso ha mejorado muchísimo en los últimos años y sigue hoy en día mejorando, que es, bueno, hay un sistema de diagnóstico, hay un centro de diagnóstico que funciona en Punta Ríos, donde la persona está un par de días, donde hay un equipo técnico, ahí hay 10, 12 técnicos, entrevistan a la persona. Lo que pasa es que hay una enormidad de gente que entra al sistema, una enormidad de gente que entra al sistema, porque resolvemos esos problemas sociales, esas transgresiones, las resolvemos institucionalizando. Eso no quiere decir que no, no hay que hacer nada, no, el delito tiene que ser penado, ¿por qué? Porque los que lo cometen son ciudadanos, no son invisibles, una casta de la India de invisibles, no, son ciudadanos, porque cuando transgreden tienen que rendir cuentas, el tema es cómo renden cuentas, de qué manera, de qué manera eso es, respetuoso de sus derechos y eficiente para la comunidad. Entonces, por eso es el plan que hacemos nosotros para combatir eso que dice Leo, que los sistemas que hay puedan funcionar. No parece que estemos cerca de eso, ¿no?, de cambiar tanto la forma en la que ahora se trata el delito, donde como vos decís perfectamente, todo el mundo va a la cárcel, o sea, ante delitos chiquitos, así como los más graves. Y por otra parte, con lo que decías recién también sobre el tema de cómo tratamos a los presos, una vez más tu informe habla de trato cruel, inhumano, degradante, evidentemente hay algo ahí que no, que sigue sin funcionar. Este, yo desde que empecé en este puesto, abracé, que es un término carcelario, abrazar algo, abracé una canción de buenos muchachos que es cerca que queda lejos o algo así, ¿no? Sí, estamos lejos, pero queda cerca también, porque no es imposible para Uruguay. El trato cruel inhumano degradante en una cárcel quiere decir que no hay tratamiento y que no alcanza muchas veces con mejoras que son muy meritorios y que cuestan muchísimo de lograr, como poner una cama, como calla colchón, que a veces, y yo sé y hablo permanentemente, yo tengo por suerte, yo y mi equipo, mi equipo y yo, perdón, tenemos una muy buena relación con los directores, con los funcionarios, porque son ellos los, son ellos los que están soportando la presión. Nosotros salimos en la tele, yo salgo en la tele y, bueno, a veces me llevo pedradas, pero también aplauso, ah, cómo lucha por los derechos humanos, pero los que luchan de verdad por los derechos humanos son los que están allí, en la cárcel, escuchando, bancando la angustia, la desesperación, etcétera, etcétera. Y, bueno, sabemos muchas veces como una pequeña mejora, y dicen, bueno, usted sigue diciendo que hay trato cruel inhumano degradante, usted no sabe cómo nos costó arreglar los caños para que hubiera agua. Y yo lo sé, lo reporto, lo aplaudo, pero sabemos que no alcanza con eso, porque Uruguay tiene que poder dar tratamiento, o sea, educación, tratamiento de las adicciones, salud mental, deporte, régimen de patio, aire libre, comunicación con la familia, preparación cuando la persona sale a la calle para que no termine en la calle. Entonces, bueno. Ahora, hay gente que nos está mirando y dice, yo voy a la farmacia de ACE y no está el medicamento, yo quiero ahora con un psiquiatra y me demora tres meses, en mi pueblo no hay ambulancia para traslados, y yo trabajo todo el día y me parto el lomo. Sí. ¿Y cuál es el mensaje para esa gente por el cual también tenemos que solucionar esto? Bueno, el tema es que, sí, los problemas que pasan en la cárcel son parecidos siempre a los que pasan afuera. No deberían ser cosas excluyentes, ¿no? Claro, o sea, deberían atacarse las dos problemáticas. Claro, en general, es como los vasos comunicantes, cuando tú mejoras por un lado, todo tiende a mejorar. Si, como decían, las farmacias o el sistema educativo o las políticas sociales o lo que fuera, mejora todo, mejora en la cárcel y también, la cárcel es el test de los derechos humanos de un país. Es el test de cómo un país está siendo, está respondiendo a los problemas más complejos. Por eso es muy desafiante y por eso trabajar en estos temas no es un sacrificio, sino que es un enorme privilegio poder tratar de dar una batalla en estos temas. Yo comprendo lo que dice el televidente, comprendo eso que dice, bueno, personas que cometieron un delito se quejan de que no les llegue el medicamento en hora y yo que trabajo y tengo que ir de mañana temprano, también me pasa. Lo que ocurre en la comunidad pasa en la cárcel multiplicado por 100. Entonces, hay que, obviamente, mejorar las dos cosas. Yo le puedo asegurar que si mejora afuera, mejora adentro y si mejora adentro, va a mejorar afuera porque es un barrio más. Es como que, bueno, en tal barrio pasa tal cosa. Bueno, este es un barrio y yo creo que es justamente el desafío del Estado de encontrar mecanismos para un sistema, un sistema que forma parte en lo cual todos sus elementos están conectados. Pero comprendo lo que dice el televidente, pero las dos cosas están vinculadas. Ahora, para cerrar, y yendo a esto que usted dice al final, que me queda esa frase, que las cárceles son el test de la democracia de un país, ¿dijo algo así? De los derechos humanos. De los derechos humanos de un país. Sí, sí. En ese sentido, entonces, con todo lo potente que es el Estado uruguayo, como decía usted, con todo lo avanzado que es Uruguay en materia de derechos humanos, en otros aspectos, con la solidez democrática que tiene nuestro país, en ese test del cuidado de los derechos humanos estamos bastante mal, ¿no? Sí. Algo nos ha pasado con las cárceles que yo no puedo explicar bien por qué. Cuando vino Manfred Nowak en el 2010, el 2009, cuando vino los primeros días a recorrer Uruguay y vio lo que era el funcionamiento del Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos, la libertad de prensa, las instituciones, la variedad institucional, etcétera, etcétera, y dijo, bueno, al tercer día voy a empezar a ver las cárceles y dijo, se frotaba las manos, y dijo, ahora voy a ver en un país latinoamericano un sistema, bueno, como debería ser. Al segundo día me dijo, ¿dónde me caí? ¿Me perdí en el espacio-tiempo? Esto no es Uruguay. No es de Uruguay, porque no es de Uruguay no tener videocámaras, no tener computadoras, que no haya elementos, insumos médicos básicos, no tener técnicos, que el 3% solamente del personal sea profesional, universitario, técnico, hay una cantidad de carencias que no son del todo explicables. Algo nos ha pasado con ese tema y con la resolución de algunos temas de políticas sociales que no es solamente un desafío Uruguay. Hubo muchos países también, porque claro, la institucionalización es lo que sale naturalmente. Lo que le pasa a uno es lo que le pasa al Estado. Si a ti te roban, te apuntan con un revólver, lo que te sale adentro no es, por favor, llámen a un centro de rehabilitación y atiendan a esta persona, te sale otra cosa. Bueno, al Estado le pasa lo mismo, la reacción es institucionalizar, pero mirando en perspectiva de política de Estado, hay que pensar en mecanismos más eficientes, más sanos y más protectores de las personas que están en la cárcel, de sus familias, pero también de toda la sociedad, porque se comunican. Si, sin duda, tenemos una materia pendiente, lo dijo el Ministro del Interior y que fue un hecho en el informe, lo puse y lo pusimos en el equipo, que el Ministro del Interior le ha dicho se violan los derechos humanos en las cárceles, es un mojón muy importante. ¿Se resuelven los problemas por eso? No, no se resuelven, pero coloca al país en un punto de partida en el cual, en mi caso, donde yo trabajo en el Parlamento, todos los sectores, todas las bancadas tienen las comisiones en la Comisión de Insigniento Carcelario un espacio justamente para generar transformaciones. Fernando de Huidobro en el 2009 había dicho que era peor que la cárcel que habían tenido en la dictadura, digamos, eso cuando vino Novak, digamos. Claro, sí, exactamente, son realidades distintas. Me dijeron de todo, pero bueno, más allá de la comparación quería decir que estábamos muy mal, digamos. Este tema va a seguir mucho tiempo. no es normal que yo venga tanto a los medios, no es normal que el tema esté tanto en los medios. Piensen ustedes cuando van a otros países y ven todos los días noticias sobre las cárceles. No. ¿Eso habla mal de Uruguay? En parte sí, pero en parte no. En parte habla de un país que tiene un problema no resuelto, que se da cuenta que lo tiene no resuelto. Entonces vuelve a aparecer y pasa algo y bueno, llaman al Ministerio, llaman a las autoridades, llaman a la Nación de G, al Parlamento, al comisionado, en algún momento pasará que este tema aparecerá, pero no con tanta frecuencia, cuando haya un inicio de una transformación que va a llevar, creo que va a llevar mucho tiempo. El tema es encontrar el camino, aunque se ir de poco, pero ir en el rumbo correcto y no entrar por una callejuela que nos hunda cada vez más. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, muchas gracias por la entrevista y por haberse hecho el tiempo para haber podido venir hoy. Un gusto, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por el café. Gracias. Petit, muy amable. Bueno, seguimos.